pueda entender mucho la clase de esta clase de antivirales y antiparasitarios, sería la última teoría el último tema, y con eso terminamos todos los temas, ya les agradezco mucho su presencia todo el ciclo por acompañarnos a mí y a Alessandra en estas clases de asesoría así lo mínimo que pudimos ayudarles espero que le haya servido, ¿no? para la mejor comprensión de su clase de farmacología y por fin llegamos al último tema y ya bueno, empezamos con los antivirales y cuando quiero pasar o no pasa ya no, primero para comprender obviamente, hemos visto siempre la fisiopatología, en el caso de las bacterias hemos visto las estructuras de las bacterias así que en este caso también, en los antivirales, para comprender los fármacos antivirales que destruyen a los virus o inhiben el crecimiento de los virus, la replicación de los virus tenemos que comprender ¿qué cosa? primero la estructura del virus, ¿no? que está que es una estructura súper simple a diferencia de nosotros, ¿no? los humanos que tenemos miles de células a diferencia de las bacterias que tienen membranas maquinaria de replicación no sé, muchas organelas a diferencia de estas células complejas los virus ni siquiera son células son simplemente un material genético que puede ser ADN que puede ser, ¿no? ARN, ¿no? el material genético que está acá el genoma va a ser un ácido nucleico ¿no? como he dicho puede ser ADN bicatenario, ¿no? de doble cadena o monocatenario un ARN monocatenario o bicatenario ¿no? dependiendo del virus tenemos la envoltura tenemos el cápside primero que no que está hecho de proteínas súper básicas y algunos virus tienen su envoltura que está hecho de lípidos y de base de origen de la célula del huéspede ¿no? del huéspede la célula donde ha infectado el virus la diana farmacológica básicamente va a estar dado en la replicación viral ¿no? en uno de los pasos de la replicación viral que se tiene que aprender lo básico ¿no? porque después lo divide en más partes pero lo básico va a ser la adhesión del virus ¿no? donde se junta el virus básicamente por una proteína que se llama hemaglutinina la penetración ¿no? cuando ya empieza a invaginarse el virus dentro de la célula de nuestras células ¿no? de los humanos en este caso y la pérdida de la cubierta o sea empieza a abrirse esta envoltura se sale el cápside se sale y bota su material genético metiéndolo dentro del núcleo de nuestras células donde está la maquinaria de replicación y ocurre la síntesis de ¿no? de su propio material genético sea ADN o sea ARN y ocurre la síntesis de sus proteínas del cápside se une hay un ensamblaje se une y al final ¿no? ya hecho el virión ¿no? la estructura básica del virus el virión hay una liberación ¿ok? vamos a ver los ciclos de replicación del virus del ADN ¿no? porque tenemos virus de ADN y virus de ARN como acabo de decir este es lo básico que se tiene que aprender ¿no? este es la replicación viral ¿no? el ciclo de la replicación viral el virus llega va a haber una adherencia con la hemaglutinina va a haber una pérdida de la cubierta y transferencia de ADN viral ¿no? al núcleo de los pedos o sea el ADN va a entrar al núcleo del huésped ¿no? tenemos que tener en cuenta ¿no? que estos virus van a ser parásitos obligatorios son microorganismos parasitarios obligatorios porque no van a poder replicarse no van a poder duplicarse replicarse solitos ¿no? no pueden hacer su material genético ni hacerse sus propias proteínas porque no tienen la maquinaria que tienen nuestro que no tienen que tienen nuestras células ¿no? por ejemplo los ribosomas no tienen ribosomas estos virus no tienen ni siquiera sus ADN polimeras tampoco no los tienen acá mismo ¿no? pues no pueden replicarse así que necesitan ¿no? el núcleo necesita la maquinaria de replicación de los genes del huésped ¿no? de la célula del huésped para replicarse así que se mete ¿no? el ADN viral se mete ocurre una transcripción ¿no? a una transcripción al ADN mensajero viral esto sale ¿no? vamos a generar a partir de este ADN mensajero viral se va a generar muchas proteínas estructurales reguladoras estas se van a ensamblar ¿no? va a generar un virión y al final esto se va a liberar liberar y tenemos ¿no? en cada paso tenemos a las dianas farmacológicas de los antivirales de los fármacos antivirales ¿no? por ejemplo en la pérdida de la cubierta ¿no? hay fármacos que inhiben la pérdida de la cubierta del virus hay fármacos que inhiben obviamente la síntesis del ADN viral la síntesis del ARN mensajero ¿no? en el caso de la inhibición ¿no? del ADN viral tenemos la síntesis de ADN viral tenemos alaciclovir vidarabina foscarnel ganciclovir ¿no? estos fármacos que vamos a mencionarlo uno por uno después también tenemos ¿no? en el ensamblaje podemos inhibir al ensamblaje podemos inhibir también la liberación en sí del virus ¿no? para que se acumule acá en esta célula y ya no haya una liberación etcétera tenemos muchas dianas farmacológicas vemos ¿no? al ciclo los ciclos replicativos del virus del ARN como les dije no tenemos a la hemagglutinina que es una proteína de la superficie del virus donde es una proteína que usa el virus para unirse ¿no? a la célula del huésped ocurre una endocitosis ¿no? ingresa lo importante acá que no se deben olvidar es la proteína M2 no se olviden de esta proteína M2 va a ser proteínas que forman como un poro para que ingrese estos iones de hidrógeno y cuando ingresan los iones de hidrógeno lo que ocurre es una pérdida de la cubierta completa y se libera el material genético del virus este material genético otra vez ingresa a la célula y acá lo que va a generar es directamente un ARN mensajero ya no vamos a poder generar un ADN porque este va a ser un virus de ARN generamos un ARN mensajero que a partir de esto con los ribosomas del huésped vamos a generar proteínas va a ocurrir un ensamblaje y se va a liberar como hemos visto también hay diana farmacológica para inhibir a la liberación en el caso de la sanamivir de la oseltamivir y la peramivir etcétera acá también tenemos los fármacos que inhiben a esa proteína M2 para que no ingresen los iones de hidrógeno y ya no haya una liberación del material genético adentro de nuestras células en este caso tenemos a la amantidina o la rimantadina que es amantadina o rimantadina que son fármacos que inhibe a la proteína M2 traten de tomar notas de estos puntos claves como la hemaglutinina para no olvidarse estos la proteína M2 así puntos puntos y si o si no olvidarse de estos ciclos replicativos que tiene el virus para poder replicarse dentro de nuestras células del huésped espero que sea por lo menos más claro que otras personas ya bueno y acá vamos a ir viendo enfatizando algunos de los fármacos antivirales vamos a ver como ejemplo de los antivirales contra los virus de materia genética de ADN tenemos a los antierpéticos a los fármacos antierpes virus tenemos la estructura del herpes virus que su materia genética es ADN tenemos a los fármacos que inhiben a esos tipos de virus tenemos a fármacos que inhiben a virus que tienen materia genética ARN como en el caso del virus de la influenza tenemos agentes anti influenza vemos acá que tiene una proteína hemaglutinina que acabamos de ver para qué funcionaba para unirse con la célula del huéspede tenemos a la neuroaminidasa que es otra proteína que si o si tienen que aprenderse y ahorita mismo tomar nota la neuroaminidasa es una proteína que ayuda a la liberación del virus hacia afuera de la célula acá estos son los que van a inhibir estos fármacos la neuroaminidasa van a ser proteína que va a tener el virus también que va a desprender la unión entre la hemaglutinina y la membrana celular del huéspede ok porque esto a la hora de salir también se va a unir la hemaglutinina se va a unir con la membrana y lo que va a ser la neuroaminidasa que es otra proteína del virus es romper los enlaces de la hemaglutinina con la membrana plasmática del huésped y así liberar al virus hacia el torrente sanguíneo o hacia el exterior para que busque otra célula y empiece a replicar en esa célula no acuérdense de estas dos proteínas sí o sí y en otros agentes antivirales tenemos a los a los retrovirales por ejemplo ¿no? al tenofovir que vamos a mencionar bastante hoy tenemos como un virus retro que es el virus del VIH ¿no? vemos su estructura también va a tener su material genético ARN ¿ok? así que algunos fármacos ¿no? que sirven para la influenza o para el herpes también va a servir algunos para estos retrovirus ¿no? que es el VIH lo vamos a ver doble así que se pueden acordar más con eso mencionándolo así varias veces ya creo que no me he olvidado nada espero ya neuroamidasa y hemaglutinin ¿no? ya hemos hablado ahora empezamos ya con los fármacos contra herpes virus ¿no? con los fármacos que va a inhibir ¿no? al virus del herpes a su replicación tenemos al aciclovir aciclovir y al valaciclovir que van a ser los básicos básicamente el aciclovir fue el primer fármaco que ha salido antivirale uno de los primeros fármacos que ha salido ¿no? que son que dentro de los fármacos antivirales que a partir de este de esta base que se hizo se han creado varios ¿no? como el el ganciclovir como el penciclovir ¿no? estos fármacos antierpes u otros fármacos ¿no? han salido a partir de esta estructura ¿no? tenemos al valaciclovir que se parece mucho al nombre y es porque va a ser un profármaco del aciclovir acuérdense va a ser casi lo mismo a la diferencia que aciclovir va a ser ya el fármaco activo ¿no? cuando lo ingerimos por vía oral digamos o por vía intravenosa o vía atópica ya va a ser el fármaco activo el valaciclovir se va a activar una vez que haya ingresado a nuestro estómago y va a ser activado por nuestras enzimas que tenemos en nuestro organismo ¿no? se van a va a ser un profármaco ¿ok? el valaciclovir va a ser un profármaco que va a ser activado en nuestro organismo aciclovir va a ser el fármaco ya activo estos dos van a tener una estructura que ustedes ya lo han visto varias veces van a ser un análogo nucleócido de guanina acíclico espero que sea acuerden ¿no? la estructura básica ¿no? del ADN está hecho de bases ¿se acuerdan? de guanina de citosina de timina de purina ¿no? de las purinas y de las perimidinas ¿no? estas bases junto con teníamos bueno vamos a tener acá un ejemplo que ahorita lo vamos a explicar este esquema ¿no? el ADN humano normal tenía la guanina ¿no? que es la base tenía un ejemplo la guanina tenía el anillo el azúcar la pentosa acá y se unía con fósforos ¿no? ese va a ser un nucleótido ¿ok? que se va uniendo no tenemos la timina adenina citosina guanina ¿no? que eran las bases básicas del ADN estas se van a unir con puentes de hidrógeno ¿se acuerdan? la estructura principal del ADN bicatenario que tenemos los humanos y estos herpes virus también va a tener esta estructura ¿no? ya recordando ¿no? eso estos aciclovir lo que van a hacer es un análogo de estos nucleócidos ¿no? del nucleócido que tienen los virus o que tenemos los humanos va a tener una estructura parecida pero no igual a estas bases a estos nucleócidos ¿ok? igual que el aciclovir va al aciclovir teniendo ya claro la estructura de estos fármacos vamos a ver el espectro ¿no? estos va a ser efectivos para herpes virus en general en el caso vemos al herpes simple tipo 1 al herpes simple tipo 2 al virus de la varicera zoster también podemos usarlo ¿no? para el citomegalovirus que no tiene el nombre de herpes pero es parte ¿no? de todo el grupo de herpes del herpes virus va a ser efectivo para estos virus indicaciones ¿no? el aciclovir vamos a poder administrarlo por vía oral vía intravenosa vía atópica la vía oral lo podemos por ejemplo ¿no? para el herpes genital que puede ser de la claro el herpes genital cuando ocurrió la primera crisis o puede ser un herpes genital recurrente la vía intravenosa ¿no? ya va a ser para un herpes ya crítico ¿no? como en la encefalitis por herpes la administración por vía atópica podemos usarlo ¿no? para el herpes labial para las heridas que salen ¿no? de los herpes en los labios o también para los genitales ¿no? con cremita podemos tratar esto y ya evaliciclo solo por vía oral ¿ok? indicaciones ¿no? para herpes genital herpes zoster encefalitis herpética varicera y citomegalomidios pero como profilaxis ¿ok? como efecto adverso podemos ver que no se ve muchos ¿no? son bien tolerados generalmente está en una categoría C del embarazo ¿no? o sea que no se ha registrado un daño así repetido ¿no? en las embarazadas o daños en el feto en sí pero que todavía no se ha comprobado del todo está en la categoría C en efectos adverso raros tenemos el rash la acefalea hematuria y neurotoxicidad ahora sí empezamos con lo necesario vamos a mencionar como seis fármacos antiherpes que básicamente van a tener la misma estructura o sea van a ser análogos de nucleócidos van a ser se parecen ¿no? al nucleócido que tenemos nosotros que tiene el virus y va a tener el mismo mecanismo de acción básicamente así que comprendemos esta parte ya va a ser lo más difícil que vamos a comprender en esta clase así que atentos como ya les dije este va a ser la replicación normal que ocurre en nuestro organismo sea del virus sea del humano sea de la bacteria cuando tenemos doble cuando tenemos doble cadena de ADN vamos a ir uniendo a las bases a los nucleótidos a la cadena no siempre con el extremo o el extremo 3 del 5 al 3 se enlongaba la cadena bicatenaria del ADN y esta es la estructura normal de un nucleócido el nucleócido la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido también tenerlo claro acá un nucleócido es la base con la pentosa es un nucleócido por eso se le llama guanosinaca por el nombre un nucleótido es cuando está junto la base que en el caso destaca la guanina la pentosa y más de un grupo fósforo fosfato ok ya esta estructura le llamamos nucleótido en este caso el trifosfato de guanosina ya cuando hay tres fosfatos unidos a la guanosina ok y gracias a la ADN polimerasa de mamífero en este caso ese ADN polimerasa va a enlongar la cadena de ADN uniendo el extremo al extremo 3 le unimos el extremo 5 y así enlongamos la cadena del ADN y acá tenemos los puentes de hidrógeno que hemos visto que entre la guanina y la citosina eran tres puentes de hidrógeno se acuerdan de bioquímica y entre la timina y la adenina eran dos puentes de hidrógeno etcétera cuando le añadimos el fármaco a la célula que está infectada por el herpes virus añadimos aciclovir que como pueden ver la estructura es un análogo de de un nucleócido que es la guanosina se parece mucho se parece la base también se parece a la guanina la diferencia es esta pentosa acá ya como dice el nombre es un análogo nucleócido guanina acíclico o sea que ya no tiene una forma de anillo como pueden ver acá ya no tiene una pentosa de forma de anillo sino va a tener como que triangulito acá y el OH a calibre este aciclovir lo que va a ocurrir es que va a ser fosforizado primero por una timidina una timidina sinasa que es una enzima sinasa que tiene el herpes el herpes lo va a fosforizar y convertirlo en aciclovir monofosfato y después van las sinasa de la misma célula del huésped lo va a convertir en trifosfato de aciclovir y esto lo va a reconocer ADN polimerasa del herpes virus el ADN polimerasa del herpes virus y va a incorporarlo a la cadena que estaba enlongándose de su ADN del virus ¿no? del ADN viral ¿qué ocurre? va a haber una inactivación suicida porque va a terminarse esta enlongación obligatoriamente porque podemos ver que aunque se parezca mucho la estructura ¿no? de la guanosina no va a tener este extremo tres prima que debería tener ¿no? para enlongar la cadena o sea ya no vamos a tener el lugar donde podíamos unir ¿no? al siguiente a la siguiente base ¿no? al siguiente nucleótido y bueno pues ya no vamos a poder enlongarnos o sea el aciclovir lo que va a hacer es un terminador de la cadena obligatoria ¿no? ya no va a haber una posición tres prima ya no vamos a poder desarrollar la conexión ¿no? y se termina el tronco del ADN ¿no? y aparte también este aciclovir monofosfato va a inhibir completamente ¿no? al ADN polimerasa viral y lo interesante es que no va a inhibir el ADN polimerasa de los mamíferos ¿no? o sea de nuestras células a esto le llamamos inactivación suicida a todo este mecanismo que hace el aciclovir y lo mismo hace el balciclovir lo mismo hace los otros fármacos que vamos a mencionar lo siguiente ¿ok? así que punto importante que tienen que anotar es esto ¿no? que el la timidina la timidina la timidina quinasa va a fosforirar la guanosina monofosfato de aciclovir ¿ok? primero que nada necesita ¿no? este está encima del herpes y es por eso que este aciclovir no va a inactivar al ADN polimerasa de nuestras células sanas porque primero que nada necesita una célula infectada que tenga el herpes virus para que tenga esta encima del herpes virus y así fosforirar al aciclovir ¿ok? ¿se entendió esa parte? vamos ahí avanzando vamos a repetir básicamente lo mismo ya que el mecanismo de acción es muy parecido en todos estos fármacos vamos a mencionar siguientemente ¿no? al penciclovir pamciclovir ganciclovir valganciclovir todos van a ser análogos de nucleócido de guanosina acíclico o sea prácticamente su estructura se va a parecer mucho al aciclovir que acabamos de ver ¿no? que trata de asemejarnos a la base del ADN viral normal ¿no? y va a tener cada uno su profármaco y va a tener el fármaco activo en el caso del penciclovir va a ser el fármaco activo y el famciclovir va a ser el profármaco de este penciclovir el ganciclovir va a ser el fármaco activo y el valganciclovir va a ser el profármaco ¿no? el fármaco que se activa en nuestro organismo recién el penciclovir va a ser similar ¿no? al aciclovir en su espectro de actividad y potencia contra los herpes virus la varicera zoster y también puede ser inhibir ¿no? el herpes perdón el virus de hepatitis B ok vamos a repasar el mecanismo de acción que habíamos visto en aciclovir que es prácticamente lo mismo con el famciclovir y el penciclovir ya vamos a ver ¿no? habíamos dicho que es un análogo de nucleócido de guanina acíclico o sea que la estructura de la base del ADN viral se parece mucho pero y engaña ¿no? el ADN polimerasa es lo básico que engaña el ADN polimerasa viral y lo inhibe vamos a ver por pasos como acabo de decir el famciclovir es el profármaco que se activa dentro del organismo convirtiéndose en penciclovir esto puede entrar si a una célula no infectada pero como necesitaba ¿no? esta enzima timidina quinaza viral y esta célula no infectada no la tiene va a salir ok no permanece casi nada no hace cambios etcétera no le hace nada a una célula no infectada del mamífero en cambio cuando entra una célula infectada se va a encontrar ¿no? con esta esta enzima importante que se tiene que aprenderse la timidina quinaza viral esta lo va a convertir en un pensiclovir monofosfato primero le va a añadir un fósforo y después en las enzimas celulares del huéspede en sí lo va a convertir en un pensiclovir trifosfato ese trifosfato va a ser una inhibición competitiva ¿con quién? con el trifosfato de deoxiguanosina que era la base el nucleótido que quería el virus para elongar su cadena pero a cambio de unirse con ese trifosfato de deoxiguanosina la polimerasa adeniviral va a unirse con el pensiclovir trifosfato ok y va a ser una inhibición competitiva va a inhibir a esta polimerasa adeniviral y va a inhibir la enlongación ¿no? de del adeniviral y así inhibe la síntesis del adeniviral y ese es el mecanismo por el cual inhibe la replicación del virus ok todos estos fármacos que acabamos de ver que vamos a ver ya y como les dije ¿no? la función en sí va a ser prácticamente lo mismo que el aciclovir no va a ser factible para los herpes virus simple 1 simple el tipo 1 tipo 2 el varicera zoster en el caso del ganciclovir va a ser más activo contra los citomegalovirus ok a comparación de estos fármacos va a ser más activo contra el citomegalovirus que es otro tipo de herpes virus ¿no? indicaciones ¿no? hemos visto más para citomegalovirus ¿no? en este caso podemos usar para una retinitis por citomegalovirus y una queratitis por herpes virus también como efecto adverso que nos va que vamos a tener que reducir ¿no? la dosis si es que lo encontramos una mielosupresión neutropenia ¿no? que la disminución de neutrófilos vamos a verlo en del 15 a 40% de los pacientes en el sistema nervioso Zeta podemos ver cefalea cambios de comportamiento conclusiones y coma y va a estar igual ¿no? que la ciclovir en una categoría C del embarazo ok espero que se haya comprendiendo bien el mecanismo de acción que tienen estos fármacos como inhiben a la replicación viral ¿no? en qué punto han inhibido la replicación viral si lo quieren categorizar estos van a ser básicamente inhibidores del ADN polimerasa del virus ok inhibidores del ADN polimerasa del virus de forma competitiva ok pueden anotar eso ya el último que vamos a ver contra los herpes virus va a ser esta el foscarnet este ya no va a ser la misma estructura que los demás y es por eso que lo aísle un poco va a ser un análogo pirofosfato inorgánico va a ser un pirofosfato o sea que ya va a tener su estructura de fosfato no necesitamos fosforizarlo dentro de la célula también lo mismo ¿no? inhibe al ADN polimerasa del herpes virus y también otro dato curioso ¿no? inhibe la transcriptasa inversa del VIH la transcriptasa inversa ¿no? y forma de presentación podemos administrarla por vía oral por vía intravenosa su aspecto ¿no? va a ser inhibe a todos los herpes virus al igual que los demás fármacos que hemos mencionado e inhibe también la replicación del VIH ok y como ya hemos visto el mecanismo de acción va a ser lo mismo es inhibir al ADN polimerasa del herpes virus ingresado directamente a la célula ¿no? en este caso necesitamos fosforizarlo ¿no? con las sinazas en cambio como ya es un pirofosfato ¿no? que es a fosforar directamente entra al núcleo uniéndose al ADN polimerasa viral lo va a inhibir ¿no? ese va a ser su mecanismo de acción inhibir al ADN polimerasa viral del herpes y la transcriptasa inversa del VIH indicaciones vamos a poder usarlo para el retinitis por citomegalovirus por citomegalovirus va a tener una misma eficacia con el ganciclovir ¿no? en comparación con el ganciclovir efecto adverso podemos ver nefrotoxicidad hipocalcemia asintomática anomalías metabólicas ¿no? que son relativamente frecuentes y en el sistema nervioso centra cefalea temblor irritabilidad convulsiones y alucinaciones ya no sé por qué me quedo sin aire creo que porque mi nariz es tapada ya fármacos anti-influenza vamos a ver vamos a ver primero lo básico ¿no? la amantadina y la rimantadina acá lo importante es que tenga en cuenta el espectro de estos fármacos ¿no? la amantadina y la rimantadina vamos a mencionar ya varias veces pero su espectro es limitado va a hacer solo efecto en la A en la influenza tipo A no en otra influenza la siguiente que vamos a ver estos fármacos estos tres fármacos la sanamivir la ocetalmivir y la peramivir peramivir estas van a ser un espectro un poquito más amplio ¿no? va a estar contra los influencias tipo A y la influenza tipo B ¿ok? el virus de la influenza tipo A y tipo B ya esto sí tenerlo mucho en cuenta lo ha recalcado estaba recalcado en el libro ¿no? esta ya no va a ser una estructura de un nucleócido ¿no? va a ser una amina tricíclica tenemos el amino acá el grupo aminaca tricíclica su estructura ¿no? tenerlo en cuenta su forma de presentación va a ser por vía oral indicaciones ¿no? para el tratamiento y prevención de la influenza A ¿no? estos fármacos lastimosamente ¿no? estos fármacos ya se han administrado varias veces a los humanos a nosotros y ha creado su resistencia ¿no? estos virus prácticamente todos los virus de la influenza han creado resistencia contra estos fármacos por ya administrarlo muchas veces así que acá está ¿no? la vacunación va a ser siempre mucho más rentable y mucho más efectiva ¿no? para la prevención de estas enfermedades ¿no? como la influenza y después se recomienda ¿no? siempre ponerse la vacuna de la influenza cada año bueno no sé si en Perú sea cada año pero en Japón es cada año porque es muy endémico acá en invierno todos se contagian de influenza bueno no todos ¿no? si te cuidas no te contagias ¿no? y si te vacunas pero a veces aunque te vacunas también te contagias de la influenza y bueno X tenemos ¿no? los efectos adversos como en el sistema nervioso central y en el gastrointestinal pérdida de apetito náuseas que son los más frecuentes vemos vemos el mecanismo de amantadina y rimantadina ¿no? ah ojo la rimantadina va a ser un derivado de la amantadina o sea prácticamente va a ser lo mismo el mecanismo de acción vamos a ver que inhibe por ejemplo las fases iniciales de la replicación viral ¿no? las fases iniciales de la replicación viral ¿no? cuando están replicándose el material genético esencial para el virus y la fase tardía del ensamblamiento ¿no? cuando empieza a ensamblar ¿no? al virión ¿no? cuando une el material genético con sus proteínas ¿no? en esa fase puede inhibirlo pero que no está muy claro el mecanismo lo que sí está bien claro lo que sí se tienen que aprender es que inhibe la proteína M2 ¿no? acuérdense de la proteína M2 ¿qué hacía? del virus de la influenza solo de la influenza no va a ser efectivo en otra influenza ¿no? acuérdense ¿no? de la proteína M2 que tenía el virus era una proteína M2 donde entraban los iones de hidrógeno no se ve bien acá o es que yo estoy ciega no hay virus de la influenza se invagina se suena endocitosis y acá tenemos a las estos rojitos son las proteínas M2 y van a generar como que van a ayudar a la entrada de estos iones de hidrógeno y cuando entran los iones de hidrógeno acá adentro haciendo canal la envoltura se va descubrir se dice como que se va a abrir y va a botar en materia genética el virus de la influenza para que haya una replicación del ARN viral dentro del núcleo de la celula del huésped en el caso de la amantadina la amantadina lo que va a hacer es bloquear a estas proteínas M2 y así evitar que entre estos hidrógenos y así evitar que se abra la envoltura y libere su materia genética o sea se va a quedar acá encerrado gracias a la amantadina o a la rimantadina no se va a quedar encerrado en materia genética y ya no va a haber una replicación viral y así inhibimos la replicación viral y bueno ese es el mecanismo de acción súper fácil sí o no tenemos otros tipos de fármacos anti-influenza a la sanamivir oseltamivir y peramivir estos tres también van a ser otro tipo de mecanismo de acción a diferencia de los demás este va a ser un espectro ya más amplio va a inhibir la influencia A y B estas van a ser un análogo del estado de transición de ácido siálico vamos a ver por qué va a ser un análogo de un ácido siálico el sanamivir podemos darlo por vía inhalatorio por vía intravenosa puede causar broncoespasmo en la vía inhalatoria el oseltamivir vamos a administrar por vía oral y puede causar náuseas dispepsia y vómitos en este caso ya el espectro no nos olvide A y B en el caso de estos fármacos traten todo lo posible de acordarse de los nombres de los fármacos puede que les venga mecanismo de acción van a inhibir a la neuroaminidasa impide y que impide la salida de los e impide la salida de los virus ni yo me entiendo lo que he escrito ya como es eso no se acuerdan de la neuroaminidasa que era el que cortaba los enlaces con la hemaglutinina y no la hemaglutinina que es esto que es este verdecito y la unión que tiene con la membrana plasmática de la célula del huéspede y hace la liberación normalmente la neuroaminidasa ayuda a la liberación del virus completamente hacia afuera de la célula del huéspede ok y acá tenemos los inhibidores de la neuroaminidasa estas van a inhibir que vaya vaya a cortarse esta unión que se pegue que no se libere los virus van a inhibir la liberación de la liberación de los virus hacia el exterior ese es su mecanismo de acción se entendió neuroaminidasa no acuérdense que era los que liberaban los que cortaban los enlaces entre la hemaglutinina y la unión de la membrana plasmática de la célula del huéspede ok cortaban los enlaces acá tenemos a la neuroaminidasa no corte de receptores con la el ácido siálico el ácido siálico tenemos este es el ácido siálico no y neuroaminidasa ok se entiende no logrando se entendió este es el ácido siálico que es que es parte no de la membrana plasmática del huéspede y la hemaglutinina que es este verdecito que estaban unidos y normalmente la neuroaminidasa que es este marroncito va corta los enlaces de la ácido siálico para liberar el virus pero los inhibidores de neuroaminidasa se unen a la neuroaminidasa y ya no va a poder cortar los enlaces que tenía que cortar para liberar el virus y así inhibe la liberación viral hacia el exterior de la célula ok se entendió terminamos con los fármacos anti influenza ahora empezamos de a pocos con los fármacos para hepatitis para hepatitis viral ya acordemos de lo básico del hepatitis del virus de la hepatitis vamos a mencionar ahora dos virus el hepatitis tipo B y el hepatitis tipo C ok acuérdense del material genético de cada uno el B va a tener un virus va a ser un virus ADN y el C el hepatitis del virus del hepatitis C va a ser un virus tipo ARN con material genético de ARN acuérdense el B es básicamente el que se transmitía con los fluidos corporales con relaciones sexuales por transfusión sanguínea en el caso del virus de hepatitis C había una transmisión básicamente por sangre por transfusión sanguínea lo básico lo básico ya que no estamos en microbiología no estamos en el caso de microbiología no voy a mencionar más que eso acuérdense que en el caso de la hepatitis tipo C vamos a poder ver algunos fármacos que se superponen con los fármacos antirretrovirales que es los fármacos para el VIH ya que el VIH también es un virus ARN hay que tener en cuenta eso tenemos otra vez empezamos con los análogos de nucleócidos y nucleótidos tenemos la estructura que se parece mucho a las bases a los nucleótidos del virus a los nucleótidos del virus tenemos a esos cinco tipos de fármacos que le vamos a mencionar en los siguientes PPTs del tipo nucleócido tenemos a la ribavirina para la hepatitis C y del tipo nucleótido de un análogo nucleótido vamos a tener a la soft soft buvir no para la hepatitis C y la hepatitis tipo B vamos a mencionar cuatro de los análogos del nucleócido vamos a ver el entacavir y el la la lambibudina y en tipo análogos de nucleótido vamos a ver adenofovir y al tenofovir ok al atenofovir perdón al atenofovir ok y al final vamos a mencionar un poco sobre los fármacos que están hechos de interferones sintéticos ok empezamos con antivirales para los hepatitis tipo C ok para el virus del hepatitis tipo C acuérdense su material genético va a ser ARN bicatenario acá podemos ver SS dice bicatenario tenemos a la soft soft buvir a la soft buvir y a la ribavirina ribavirina este va a ser un análogo de nucleótido de la uridina y acá vamos a tener un análogo de nucleócido va a ser el tipo nucleócido de la purina acuérdense la diferencia entre el nucleótido y un nucleócido la diferencia es que en el nucleótido va a estar unido a un grupo fosfato y el nucleócido no va a ser simplemente la purina con su base con su pentosa o bueno con un anillo o otra estructura de azúcar y acá la uridina va a estar el nucleótido va a estar unido a un grupo fosfato el mecanismo de acción al igual que los antierpes a los fármacos antierpes su mecanismo de acción va a ser inhibir la síntesis de material genético viral inhibiendo a la ARN polimeras en este caso ARN polimeras porque vamos a usar el ARN polimeras no el ADN polimeras estos sofosbuvir va a ser un profármaco o sea son los que se van a activar dentro de la célula dentro de nuestro organismo va a tener actividad contra todos los genotipos de los virus de hepatitis C no hay una toxicidad característica como en los otros fármacos que hemos visto tiene una baja potencial de interacción con otros fármacos y no está aprobado en niños todavía porque no se le administra a niños la ribavirina es un análogo del nucleócido de la purina su mecanismo de acción es lo mismo va a inhibir básicamente va a inhibir la síntesis de material genético viral la ribavirina va a entrar lo vamos a fosforar como en el caso de los fármacos como aciclovir lo vamos a fosforar con sinazas inhibe la síntesis de ARN mensajero viral ese es su mecanismo de acción igual que este va a inhibir la síntesis de ARN mensajero viral ya vamos a ver que inhibe la replicación de una amplia gama de virus de ARN y de ADN también vamos a administrar por vía hora vía intravenosa vía inaratoria donde tenemos que tener más cuidado con los efectos adversos vamos a administrar para infección crónica del virus de hepatitis C como en el caso de la cirrosis cuando el paciente tiene cirrosis podemos usar tratamiento de cirrosis tratamiento de hepatitis C con niños de 5 años en adelante con mayores de 5 años como efecto adverso tenemos la anemia hemolítica va a tener una categoría de embarazo X o sea para nada se tiene que administrar a las embarazadas y porque se ve una fetotoxicidad vamos a tener otros efectos adverso como la fatiga tos erupción cotánea a ver que podemos venir acá ya otra vez la ribavirina trifosfato porque igual que la ciclovir cuando entra a la célula y entra al núcleo las sinazas va a fosforilar va a generar monofosfato de ribavirina difosfato de ribavirina y al final el trifosfato de ribavirina es el que va a hacer efecto directamente inhibiendo inhibiendo a la síntesis de ARN mensajero inhibiendo competitivamente a la polimerasa de ARN viral acá está inhibición de la polimerasa de ARN viral ok este es lo más importante el segundo que tengan claro eso siguiente ahora vamos a ver cuatro fármacos para los antivirales contra la hepatitis tipo B ok acuérdense que es un es un virus de la hepatitis tipo B el virus de la hepatitis tipo B es un virus con materia genética de ADN seguimos con los análogos de la guanosina análogos nucleosídicos análogos de monofosfato adenosina y un nucleosido fosfonato acíclico todos van a parecer a los nucleosidos del virus que se confunde el ADN polimerasa generalmente y su mecanismo de acción es inhibir a la ADN polimerasa básicamente de todos no acá dice compite con el trifosfato de deoxiguanosina endógena que tenía que tenía el virus e inhibe las actividades de la ADN polimerasa del virus de la hepatitis B y algunas transfectasas inversas también de otros virus en el caso de la entacavir de la entacavir porque va a ser un análogo de la guanosina y ya tenemos acá a la la amibudina que es otro tipo de fármaco antiviral contra los hepatitis B impide competitivamente a la ADN polimerasa o sea es lo mismo y termina la cadena de la replicación que estaba haciendo el virus de la hepatitis B estos dos fármacos no son fármacos de primera línea contra los hepatitis B aprobados con personas mayores o igual a dos años de edad en tratamiento vamos a darle para los pacientes con cirrosis y acuérdense que va a ser de primera línea el entacavir y la amibudina mecanismo de acción que se parecen impiden competitivamente a la ADN polimerasa para que siga la replicación viral el adepovir y el tenofovir estos también van a ser análogos de nucleócidos lo mismo no impide al ADN polimerasa viral y a transgeptases inversas también con respecto a los adenosina trifosfato endógeno que tenía el virus y sirve como un terminado de la cadena no se termina por completamente la síntesis del ADN viral agentes alternativos debido a la alta incidencia de resistencia contra la monoterapia contra el hepatitis B o sea este va a ser como complemento cuando hay una resistencia del virus al entacavir o a la amibudina le damos adepovir o tenofovir tenofovir ok como como dice transcriptase inversa acuérdense de esta tenofovir también lo vamos a poder usar para el virus del VIH ok tenofovir también lo podemos usar para el virus del VIH como efecto adverso tenemos cuando hay una interrupción abrupta puede causar brotes de hepatitis en el caso de la adenofovir puede causar astenia deterioro de la función renal en la amibudina vamos a ver infecciones de oídos no ototoxicidad nariz y garganta y dolor de la garganta y diarrea ok ya todos casi van a tener un mismo mecanismo de acción ya por último para otro fármaco de elección para el tratamiento del virus del hepatitis B solo para la hepatitis B ya no para hepatitis C va a ser los interferones tenemos los interferones que son moléculas que tenemos nosotros también lo podemos generar hay interferones endógenos solo que en este caso han hecho interferones digamos sintéticos para que hagan estas reacciones nuestros interferones tenemos tipo 1 y tipo 2 dentro del tipo 1 tenemos al alfa y beta y en el tipo 2 tenemos a la gamma en el caso del tipo 1 se va a facilitar la reacción inmunológica va a aumentarnos las células CD8 los linfocitos CD8 las células killer facilitan estas células inmunológicas para que ataquen a las células infectadas por el virus tipo 2 el interferón gamma lo que va a estimular a la proliferación de macrófagos al linfocito CD4 y aumenta la secreción de interleucinas e interferones ok y lo que hemos hecho estos son los interferones endógenos que tenemos estos tres tipos alfa beta gamma y lo que hemos hecho es crear estos interferones uniéndolo con una molécula de pleguil o sea pleguil ¿cómo se dice? pegilar o sea han pegilado si han pegilado al interferón le han unido ¿no? con el polietil lenicol ¿no? se le llama polietil lenicol glicol al interferón ¿no? haciendo sintético va a ser usado este interferón tipo alfa pegilado esta va a ser ¿no? un agente de primera línea para el tratamiento del virus de la hepatitis B ok estos interferones al igual que los interferones endógenos ¿no? va a ser un inmunomodulador ¿no? porque aumenta ¿no? estimula todas estas células del sistema inmunológico que tenemos va a ser un antiploriferativo y un antiviral ¿no? va a actuar contra las células que están infectados por el virus los interferones se van a administrar semanalmente por vía subcutánea durante 48 a 52 semanas va a ser cada semana gracias a que hemos pegilado al interferón cuando el interferón no está pegilado antes ¿no? antiguamente se administraba cada día me parece sí cada día pero conjuntando ¿no? con este polímero con este polímero ya su administración ¿no? ya va a disminuido ahora va ahora lo es suficiente ¿no? con cada semana reacción adversa se puede ver en más del 40% de los pacientes fatiga astenia pirexia ¿no? que es el aumento de la fiebre la fiebre mialgia y dolor de la cabeza se requiere un monitoreo hematológico frecuente y está contraindicado en las enfermedades hepáticas avanzadas o en el embarazo ¿ok? no se le administra para el embarazo ya por último la última el último PPT empezamos con los antirretrovirales que no es nada del otro mundo estos antirretrovirales ¿no? son los virus que van a hacer una van a tener su transcriptasa inversa ¿no? tenemos la transcriptasa inversa ¿en dónde está? que acá está la transcriptasa inversa ¿no? que a partir de estos material genético ¿no? acuérdense estos virus del VIH tienen su material genético de ARN y con la transcriptasa inversa vamos a generar ADN primero este ADN vamos ¿no? la cadena de ADN esto ya lo vamos a incluir con la integrasa adentro de la célula para que el material genético ¿no? del núcleo del huéspede genere a partir de esto ARN mensajero ¿no? estos virus van a tener su transcriptasa esa es la diferencia con los demás virus pero nada del otro mundo ¿sí o no chicos? no la forma de los fármacos antirretrovirales básicamente van a tener esta forma de inhibición de inhibidores nucleócidos ¿no? de análogos de nucleócidos que inhiben a esa transcriptasa inversa ya hemos visto ¿no? como el tenofovir inhiben a estas integrasas ¿no? estas integrasas son estos enzimas que llevan ¿no? a estos ADN que ha sido generado con las transcriptasas inversas del virus lo va a meter hacia dentro de la célula tenemos a otro a otra farmacológica ¿no? que es inhibir a estas proteasas que ayudan a madurar ¿no? a los virus del ADN disminuyendo su tamaño ¿no? disminuyendo a las proteínas haciéndolos más chiquitos y así lo madura al virus ¿no? estas proteasas y hay fármacos que inhiben a estas proteasas y así inhiben la maduración del virus y el virus ya no va a poder ser infeccioso ¿no? ya no va a poder infectar a otras células porque no está madurado no está maduro ya eso ya actualmente el esquema ¿no? ya que es digamos una enfermedad crónica ¿no? es una enfermedad crónica así como la tuberculosis ¿no? que hay esquemas de tratamientos ¿no? que se añade no un solo fármaco sino varios fármacos en el caso del VIH también hay un esquema de primera elección que tenemos al tenofovir que ya hemos visto a la entricitabina y a la efavirems ¿ok? a esos tres tipos de fármacos que en general inhibe a la transcriptasa inversa ¿ok? así como el tenofovir que ya hemos visto es de primera elección ¿no? para tratarle a los pacientes que están infectados por el virus del VIH ya hay otro esquema para profilaxis en este caso por ejemplo a los pacientes a personas ¿no? que tienen un alto riesgo de haber contraído el VIH pero para prevenir ¿no? una infección ya una infección total con estos virus del VIH le damos lo mismo el tenofovir entra entricitabina pero junto con ya no la efavirems sino junto con la lopinavir y ritonavir ¿ok? cambian estos dos a estos dos en conjunto tiene un nombre que se llama la caltra la lopinavir y la ritonavir en conjunto se llama caltra no sé por qué pero se llama caltra ya y tenemos a este esquema de profilaxia el esquema de primera elección no se olviden de estos dos esquemas a estas dianas farmacológicas ¿no? que algunos inhibe la transgistasa inversa otras las a las integrasas y otras a las proteasas ¿no? que impide la maduración que impide el ingreso del ADN viral al núcleo del huésped y a las transgistasa inversas ¿no? a los que hacen a partir del virus a partir del material genético ARN lo convierte en ADN ¿no? y ahí tenemos a todos estos fármacos antirretrovirales que no lo vamos a mencionar todo creo que van a inhibir ¿no? a la transgistasa inversa eh ya eh antes antes hace como 5 años se daba esta acidobudina se daba la lamibudina pero decidieron que era muy tóxico y se cambiaron por este esquema de primera elección con ejemplo en el caso de eh si mencionamos a los efectos adversos eh en el caso de la tenofovir de la tenofovir hay alteración renal puede conquistar nefropatía así que cuidado ¿no? con la con hay que hacer un seguimiento siempre ¿no? a los pacientes que se le da este esquema y efectos adversos con la efavirem el efavirem la teratogenicidad y efectos adversos psiquiátricos ¿no? como depresión por ejemplo y acá el gutma nos divide ¿no? a los tipos de fármacos antirretrovirales ¿no? a los que inhiben a la transcriptasa inversa ¿no? ya hemos visto algunos tenemos la tenofovir la lamibudina esas ya hemos visto y a la esta ¿no? emtricitabina ¿no? eran los que inhibían a la transcriptasa inversa se ven el mecanismo de acción y a otros ¿no? que inhiben a la transcriptasa inversa porque no son nucleócidos a los que inhiben la proteasa ya hemos visto los que inhiben la maduración del virus acá tenemos ¿no? a la alopinavir alopinavir ¿no? que estaba en el esquema de profilaxis hay que encontrar a la ritonavir por último ya acá está la ritonavir también eran los inhibidores de la proteasa ¿no? en conjunto a la efavirems 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 acá está no son las inhibidores de la transcriptasa pero que no son una estructura de nucleos no tienen una estructura nucleosídica ok eso sería todo mi recomendación es que lean el Goodman hagan bien la tarea y con eso creo que van a reforzar bastante este tema aunque no deben alarmarse mucho no más que nada les recomiendo que estudien antibióticos porque ahí si van a venir como 15 preguntas de solo antibióticos hola me pasé una hora hablando de esto pensé que iba a terminar en media hora lo siento se me pasó la hora ya ahora sí antiparasitarios con Alessandra preguntas pensé que solo había pasado media hora lo siento ya no me di cuenta no me di cuenta de la hora chico lo siento Alessandra si puedes compartir tu PPT gracias por su atención ya ahora sí vamos a empezar ya ya empezamos con lo que es antibiales sí también traté de ver las preguntas y no son no bien demasiadas pero sí acuérdense lo más básico y ahora vamos a hablar de antiparasitarias bueno acá se tienen vamos a hablar dos tipos de antiparasitarias primero los que son antiamedianos y luego los que son para la malaria antimalaricos para nosotros enfocar o ver qué tipo de fármaco tenemos que recetar o dar tenemos que acordarnos lamentablemente el ciclo de todo el ciclo de infección entonces bueno ustedes han llevado parasita entonces va a ser más fácil ya y entonces en cada fase por ejemplo en cada fase antes de que ingrese al intestino antes de que ingrese al hígado antes de que ingrese por ejemplo en lo que es la malaria antes de que ingrese a los eritrocitos van a haber ciertos fármacos fármacos tanto intracelulares como extracelulares y vamos a como que enfocarnos según las las preguntas les voy a decir lo más este lo que lo que más lo que más bien lo más importante ya a ver entonces vamos a empezar con los antiprotosuarios sabemos que las amebas son protosuarios ¿no? entonces y no solo las amebas ¿no? tenemos las las amebas como la entamoiva histolítica que va a producir lo que es las diarreas también también tenemos lo que son las yardiasis o sea yardia intestinales y las tricomoniasis como la trichomonavaginalis entonces estos fármacos antiprotosuarios o antiamebianos que les voy a mencionar se utilizan también para todos estos tratamientos lo más importante que nos vamos a enfocar en lo que es la entamoiva histolítica acuérdense entamoiva histolítica que causa la amebiasis entonces esta entamoiva histolítica que es lo que causa nos va a causar colitis amebiana y un absceso hepático amebiana entonces ¿qué es la colitis amebiana? ¿qué es el absceso hepático? obviamente el absceso hepático es cuando ya hay una infestación del hígado ¿no? pero ¿qué es la colitis amebiana? la colitis amebiana es un tipo de diarrea pero es un tipo este un tipo de diarrea bastante grave puede causar muerte más que todo en menores de 5 años entonces es alarmante es alarmante y tener cuidado con si es que se presenta una infección por amebiasis o por entamoiva histolítica entonces aparte de lo que es la rehidratación reposición de volumen de supresión de la diarrea estas causas parasitarias al infectar lo que es bueno al infectarnos básicamente van a provocar lo que son diarreas anemizantes puede llegar a una anemia bastante grave o si no puede causar una diarrea sanguinolenta ¿no? entonces es por ello que para la detección de nosotros de estos animavianos usamos lo que es la microscopía la serología la detección de antígenos pero me parece que para la entamoiva histolítica lo que más usa es ELISA y PCR ¿ya? entonces es como una prueba confirmatoria por así decirlo ¿por qué? porque en la microscopía ustedes saben que el personal tiene que estar capacitado ¿no? ya ah ya entonces en la imagen de arriba ven ¿no? las las fases por así decirlo acá vemos un quiste de antamoiva histolítica ese es un quiste acá ya vemos a un trofosoito que tiene eritrocitos ingeridos en su interior en este es ya lo que se denomina ¿no? la colitis amebiana con bastantes úlceras y eso a nivel histológico ¿no? una úlcera causada por una amebiasis ya entonces nos vamos a acordar lo que es su ciclo de vida de la antamoiva histolítica porque nos vamos a fijar en eso ya entonces ¿qué pasa? ¿cómo sucede en la antamoiva histolítica? básicamente el paciente ingiere los quistes ingiere los quistes tanto infección mano-boca ya ingiere los quistes los quistes ingresan a lo que es este bueno los quistes atraviesan todo el tracto gastrointestinal y es un quiste maduro que ingresa que migra que pasa lo que es el ácido clorídrico del estómago va hacia el intestino entonces ¿qué pasa dentro del intestino? este quiste se rompe por así decirlo y libera sus trofosoítos entonces por reproducción asexual estos trofosoítos pasan lo que es este pasan el lumen pasan el lumen entonces en el lumen se reproducen ¿no? también en la luz del intestino varios trofosoítos liberados van a migrar a varios a varios tejidos entonces esta es la primera infestación a partir del tejido intestinal entonces no solo se quedan ahí sino que pueden multiplicarse son más trofosoítos pueden migrar a lo que es el hígado el hígado va a ser por el sistema portal ¿no? el hígado va a ser el primer órgano que se va a infectar y es por ello que nos causa lo que son la colitis amebiana y el absceso hepático amebiana entonces para que ustedes sepan qué fármaco es importante que ustedes conozcan estas fases entonces primero saben que acá están los bueno tenemos aquí el quiste en la luz intestinal ¿verdad? entonces para que estos trofosoítos no atraviesen no atraviesen que se les puede dar unos amebicidas de contacto ¿no? entonces acá tenemos la paromicina y la diyoto hidro si kiloleina ya entonces estos fármacos son los que van a evitar que los trofosoítos invadan por así decirlo el tejido y se y como que se expandan ¿no? ahora ¿qué pasa si ya se han ya han atravesado lo que es este el humed intestinal entonces ya empezamos a utilizar los amebicidas sistémicos sistémicos entonces acá tenemos la cloroquina y la dihidro metina ¿no? entonces estos ya actúan a nivel sistémico ya pero que pasaban al hígado se diseminen etcétera también tenemos otro tipo de fármacos ¿no? que son los amebicidas mixtos entonces los que más vamos a usar van a ser los amebicidas mixtos entre ellos el metronidazol y el tinidazol entonces base para su examen que se usa para este para la entamoeba histolítica el metronidazol es una amebicida mixto ¿por qué? porque actúa ya a nivel sistémico si es mixto actúa a nivel este tanto luminal y sistema sistémico ahora pero no solo eso el metronidazol también va a va a ayudarnos contra lo que es la yardialamnia las chuchomonas vaginales y otros cocos ¿no? cocos anerobios o vasilos gram negativos entonces este este metronidazol va a ser como que nuestro primer fármaco para lo que es la entamoeba histolítica ¿ya? ¿ya? ¿qué más? metronidazol o tinidazol entonces básicamente ¿qué hace el metronidazol? ya el metronidazol es un nitroinidazol que básicamente las amebas van a poseer una proteína transportadora de electrones que se parece a lo que es la ferrodoxina entonces el grupo nitro de lo que conforma el metronidazol acepta electrones se activa y va a formar lo que son compuestos citotóxicos que se van a unir a las proteínas y al ADN y así esta unión va a causar lo que es la muerte de los trofosoítos de entamoeba histolítica abuérdense metronidazol entamoeba histolítica entonces el metronidazol tiene que reducirse para recién activarse y formar estos compuestos citotóxicos y así matar al trofosoíto trofosoíto ¿ya? entonces este es como que un mecanismo de acción un poco más este más más químico por así decirlo a ver vamos a empezar ya entonces tenemos una enzima lo que es la flamin tiroredoxina reductasa que vendría a ser el bueno abreviado ¿no? el TRXR TRXR y este se va a encontrar dentro de la entamoeba histolítica entonces esta enzima va a producir como que va a introducir electrones del grupo nitro del metronidazol entonces esta enzima es solita como que adquiere lo que es los electrones del grupo nitro del metronidazol entonces se forman metabolitos ¿y qué va a causar? va a causar lo que es el daño va a oxidar o va a dañar el ADN y va a formar este el TXER el TXER entonces que va a formar otras proteínas y ya forma finalmente lo que es la muerte celular ¿no? entonces es importante porque van a haber amebas o bueno parásitos que van a ser resistentes a lo que es el metronidazol ¿no? entonces esta resistencia básicamente radica en lo que son en la formación de estas enzimas ya eso es importante el asilo básico ¿no? no viene mucho lo que es el mecanismo de acción ya entonces dentro de los nitro y midazoles tenemos el metronidazol a ver farmacocinética se administra vía oral a veces este el metronidazol que es no se no se da como un tratamiento solo a pesar que es un amebicida mixto sino que a veces se le suele dar como un amebicida de contacto o sea los que actúan en la parte luminal del intestino antes de que ingrese el trofosoito a lo que es este las capas más profundas del intestino ¿ya? ahora ¿qué otros fármacos acuérdense ¿qué otros fármacos se les da estas amebicidas mixtas por ejemplo metronidazol ¿qué otro fármacos de contacto o luminal se le puede dar? acordemos que los luminal son las parmicinas y este diyodo hidroxiquinoleína ¿ya? ya ya entonces al combinar estos dos fármacos tanto mixtos como de contacto ya nuestro porcentaje de curación o de terapia ya aumenta aproximadamente un 90% se absorbe por bueno un 80% se absorbe por lo que es todo el trato gastrointestinal ahora tiene unión a proteínas menor al 20% y a ver si es importante ¿por qué? porque va a tener menos interacciones farmacológicas ¿sí? a nivel de toda su distribución ¿ya? ya pero va a ser ampliamente distribuido obviamente se va a distribuir por todo el sistema ¿por qué? porque son sistémicos ¿no? ya entonces ¿qué órganos se distribuye? puede ser hígado saliva bilis líquido seminal hueso abscesos pulmones vagina va a cruzar también lo que es la barrera hematoencefálica y atraviesa lo que es la leche materna pero no va a atravesar lo que es la placenta ¿ya? a ver ¿qué más? en el metabolismo se da por hidrooxilación oxilación ustedes sí se acuerdan de estas fases también va va a ser metabolizado por el citocromo P450 en especial el citocromo 3A4 y 2A6 pero entonces va a tener ciertas interacciones farmacológicas ¿no? por lo que es el fenobarbital prednisona rifampicina ya se elimina se elimina en de 25 a 75 horas pero esto en recién nacidos porque en pacientes con insinficiencia hepática se va a eliminar entre 8 horas ¿no? o incluso más prolongado se va a excretar por lo que es la orina y las heces ahora ya les hablé ahí hay interacción ahora hay algo importante con lo que es el metronidazol el metronidazol está relacionado con lo que es el metabolismo del alcohol ¿no? entonces ¿qué hace el metronidazol? va a inhibir lo que es el aldeído de citrogenaz entonces nosotros acordemos el alcohol se se convierte o bueno con el alcohol de citrogenaza va a convertirse en acetaldehído y este acetaldehído debe convertirse finalmente en ácido acético ¿no? y también en agua y ahora esta conversión del ácido acético y agua es por el aldeído de citrogenaz ahora ¿qué pasa? si nosotros inhibimos o estamos tomando metronidazol y el metronidazol inhibe lo que es el aldeído de citrogenaza va a haber más acetaldehído y este acetaldehído va a formar si hay más acetaldehído ¿qué forma? toxicidad entonces este va a formar un síndrome acetaldehído entonces ¿de qué se caracteriza? el paciente se va a sentir hipotenso va a haber un enrojecimiento en todo su cuerpo va a haber dolor de cabeza va a haber vómitos va a haber dolor de pecho entonces es por ello que hay que tener cuidado si el paciente este toma alcohol y junto a metronidazol ¿no? puede llegar a este síndrome acetaldehído entonces lo importante aparte de que el metronidazol se usa para lo que es la entamoeba histolítica tiene unas interacciones como por ejemplo el disulfirán la warfarina ya entonces y lo más importante inhibe lo que es el aldeído deshidrogenasa ¿no? esa es una pregunta inhibe el aldeído deshidrogenasa ya ahora dentro de los efectos adversos del metronidazol básicamente van a ser dolor de cabeza náuseas boca seca va a haber un sabor metálico y básicamente es todo gastrointestinal va a haber vómitos diarreas o malestar estomacal o abdominal ya y eso con lo que es este metronidazol ¿alguna pregunta? espero que no y entonces acuérdense tenemos tres tipos de fármacos amevisías de contacto amevisías sistémicos y amevisías mixtos para la entamoeba histolítica nosotros usamos metronidazol como primer fármaco puede ser con amevisía de contacto y lo importante que puede inhibir el aldeído deshidrogenas ya ahora vamos a hablar de los antimaláricos de la malaria ustedes acuerdan lo que hablamos lo que es bueno no hablamos en parasita ¿no? el plasmodium falciparum plasmodium bivax y entonces básicamente los antimaláricos o bueno el paludismo que es lo mismo ¿no? que malaria el parásito va a ser el plasmodium ¿no? entonces y tenemos cinco especies de plasmodium ahorita les digo y el vector obviamente el vector es este mosquito ¿no? hembra que se denomina anófelo o se llama anófeles entonces ¿qué nos va a causar la picadura de este mosquito anófeles? nos va a causar una infección malérica o malaria o paludismo pero tenemos varias especies ¿no? tenemos el plasmodium este el plasmodium falciparum el plasmodium bivax el plasmodium ovale el plasmodium malariae y el noblesi entonces ¿cuál es lo importante? ustedes se acuerdan que al nosotros bueno al este anófeles al infectarnos va a haber una fase fuera de los eritrocitos una fase dentro de los eritrocitos y una fase reproductora sexual ¿verdad? que va a infectar a otros mosquitos si este mosquito pica al mismo al mismo a la misma persona que está infectada se infecta y así propaga lo que es la enfermedad ¿no? entonces este nuestro enfoque terapéutico va a ser en esos va a ser si está fuera del eritrocito dentro del eritrocito o a nivel de sus gametocitos ¿no? los que producen lo que es este la reproducción sexual entonces básicamente ¿qué es? ya primero empezamos con el el ciclo de vida del falciferum ¿no? entonces viene el mosquito anófeles te pica e inocula los esporosuitos aquí a comparación de los antiprotosorios o antiamivianos es importante que se acuerden las fases necesariamente ¿ya? entonces viene e inocula los esporosuitos que van a viajar a lo que es la sangre y llegan al hígado entonces en el hígado que forma estos esporosuitos se forman o bueno se transforman en esquizontes ¿ya? estos esquizontes entonces van a haber varios esquizontes que se producen ¿no? de manera sexual e invaden lo que es la sangre entonces van a liberar estos esquizontes van a liberar a los meros oitos y encuentran lo que son estos meros oitos encuentran a los glóbulos rojos y van a ingresar dentro de ellos entonces aquí ya empezamos lo que es estos meros oitos que ingresan e infectan a nuestros eritrocitos empiezan en lo que es su fase de reproducción asexual ¿no? entonces si estos meros oitos dentro de los eritrocitos ya se denominan trofosoitos ¿no? entonces estos trofosoitos empiezan a empiezan a multiplicarse empiezan a a dividirse tanto así que el glóbulo rojo ya no los puede aguantar y explotan ¿no? entonces obviamente hay más trofosoitos liberados en la sangre y enferman otros eritrocitos pero van a haber algunos trofosoitos que se van a convertir en gametocitos y estos gametocitos gametocitos son células sexuales ¿no? entonces cuando estas células sexuales por ejemplo cuando un nuevo anófeles viene a infectar se va no sé por ejemplo va a consumir uno de estos gametocitos entonces ya empieza lo que es la reproducción sexual y otra vez se ha infectado este anófeles ¿no? ya ¿qué más? entonces acuérdense los esporos oitos forman esquizontes que van a esporos oitos forman esquizontes que van a formar lo que son los meros oitos en el interior de estos meros oitos van a infectar lo que son los glóbulos rojos ¿no? ahora ahora los meros oitos se van a llamar lo que son hipnozoitos acuérdense hipnozoitos hipnozoitos estos hipnozoitos se pueden quedar de forma latente en el hígado puede decir se quedan ahí durante bastante tiempo hasta que puedan causar una reinfección ¿verdad? entonces vamos viendo lo que es una fase extraeritrocitaria una fase eritrocitaria en donde los meros oitos invaden los glóbulos rojos se transforman a trofosoitos y producen más trofosoitos van a producir más meros oitos que van a invadir más glóbulos rojos entonces nuestra terapia farmacológica se basa en eso ya se basa en si es si es extraeritrocitario o intraeritrocitario ya 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 entonces vamos a ver las fases también ahora ahorita una pequeña intro de la fase extraeritrocitaria fuera del eritrocito es nuestro primer farmacológico que es la primaquina entonces la primaquina acuérdense extraeritrocitaria y cuando cuando ya están infectados nuestros eritrocitos que podemos recetar lo que es la derivados de la quinolina entonces aquí tenemos a unos este antifolatos antimicrobianos artromicina no con aritromicina artromicina ya y también este se acuerdan que hablamos de los gametocitos de las células sexuales ya quien aparte de la primaquina que nos ayudan en los eritrocitos o bueno en las formas fuera del eritrocito la primaquina también nos va a ayudar en lo que son los este los gametocitos ¿sí? entonces primaquina acuérdense extraeritrocitaria y los gametocitos ya ahora el paludismo básicamente tiene dos tipos de presentación la complicada y la no complicada no les va a venir pero obviamente la más complicada ya va a infectar bueno va a haber un paludismo cerebral va a haber una anemia más grave ¿por qué anemia? porque destruye estos eritrocitos entonces hay una hemólisis ¿no? va a haber hemoglobinuria va a haber un síndrome de estrés respiratorio debido a toda la inflamación que se que se que se forma y va a haber anormalidades en lo que es la coagulación lesiones un montón entonces ya ya entonces nuestro básicamente nuestra nuestros puntos dianas nuestras dianas farmacológicas los esporozoitos infectan al hígado entonces aquí cuando se encuentran en el hígado se encuentran en las formas eritro extraeritro fuera del eritrocito entonces ¿qué fármaco utilizamos aquí? de primera el fármaco de primera línea va a ser la primaquina entonces acuérdense primaquina exoeritrocitarias o extraeritrocitarias fuera de entonces la primaquina quien la primaquina va a matar por así decirlo a lo que son los esquizontes y los inozoitos ¿no? los que se encuentran en forma latente entonces si razonando si la primaquina elimina lo que son los a los esquizontes que se encuentran fuera del eritrocito pero también a los inozoitos que se encuentran latente para una reinfección la primaquina también va a evitar lo que son las reinfestaciones ¿no? es la única forma que evita lo que son las reinfestaciones ya ya entonces el los se liberan los seguimos con el ciclo ¿no? los merosoitos son liberados invaden a lo que son los eritrocitos se convierten en trofosoitos y se multiplican generan otros merosoitos que van a convertir en más trofosoitos y ahí ahí podemos enfocar otro tipo de medicamentos ¿no? que son los que son los que van a ir en contra de la forma más eritrocitos o sea los que están ya dentro del eritrocito entonces aquí tenemos a la cloroquina tenemos a la quinina a la artemisina a tovacuona ¿ya? entonces acuérdense dentro de esos pero acuérdense de aquí de la cloroquina entonces extraeritrocitaria primaquina y intraeritrocitaria cloroquina o hidrofármaco hidroxicloroquina ¿no? que se usó para en cierta temporada para lo que es el COVID ¿no? ya y ahora entonces seguimos con el ciclo están infectados y unos trofosaditos se convierten en gametocitos para infectar al nuevo anofeles que va a picar a este paciente entonces aquí en estos gametocitos ¿quién viene? ¿quién quién los mata por decirlo? el fármaco que actúa a nivel extraeritrocitario no la primaquina la primaquina va a ser un gameticida por así decirlo porque va a eliminar estos gametocitos ya eso es lo importante entonces acuérdense extraeritrocitaria primaquina y eritrocitaria cloroquina o hidroxicloroquina ahora y para los gametocitos también la primaquina ¿ya? eso es lo importante que va a venir en su examen ahora también va a venir lo que es la primaquina la primaquina y la este cloroquina entonces la primaquina esta es su estructura es 8-aminoquinolina entonces este es un antipalúdico oral ¿ya? que va a hacer va a actuar contra las formas primarias exoeritrocitarias del plasmodium ¿no? y algunas bueno más que todo fuera de lo que es el eritrocito ¿cómo cuáles? los hipnozoitos acuérdense hipnozoitos que son los que se encuentran de manera latente y es por ello que también nos evita lo que es la reinfección y los gametocitos ¿no? gametocitos ahora la primaquina se usa para erradicar los hipnozoitos intrepáticos pero del plasmodium vivax y del plasmodium ovale acuérdense esos dos van a venir también en su examen plasmodium vivax y plasmodium ovale entonces primaquina entre esos dos de los cinco tipos de esos dos tipos ya y como es ya entonces por eso previene lo que es la reinfección de estos dos de estos dos tipos por así decirlo de plasmodium ¿no? plasmodium vivax y plasmodium ovale evita las recaídas de este paludismo por estos tipos de plasmodium y ahí estos obviamente si hablamos de hipnozoitos son los que están latentes ¿no? latentes en lo que es el hígado ahora ¿qué pasa con la que hace la primaquina con las gametocitos? básicamente va a impedir lo que es su maduración impide su maduración y así los hace bueno no 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 sirve para infectar al otro anofel ¿no? ya ahora esta primaquina no es eficaz contra los estadios eritrocitarios eritrocitarios adentro del eritrocito y es por ello que nosotros combinamos ¿no? un fármaco que actúa a nivel fuera del eritrocito y otro fármaco que actúa a nivel del eritrocito para para curar esta malaria ¿ya? ahora ¿cómo es el mecanismo de acción? básicamente el mecanismo de acción lo va a ver la primaquina va a tener metabolitos que actúan como oxidantes y estos oxidantes van a ser como que los responsables de matar ¿no? a los esquizantes a los gametocitos y estos efectos tóxicos que forma esta primaquina va a eliminar ¿no? lo que es va a consistir en lo que es la hemólisis y la meta hemoglobina entonces también al querer matar los esquizantes y los hipnozoitos lamentablemente va a dañar lo que son los glóbulos rojos ¿no? va a producirles hemólisis ya entonces ¿cuál es su espectro? va a haber un espectro exoeritrocitario este es el más importante va a ser un espectro hipnozoico obviamente si estos son este bueno esta es su fase latente es importante para lo que son los este recaídas o reinfecciones ahora este es un espectro eritrocitario como que se confunde la literatura ¿no? pero no es muy importante porque recordemos que la primaquina no tiene mucho efecto en lo que es este lo que es las formas infectantes pero que están dentro del eritrocito y finalmente tenemos el espectro gametosida ¿no? el que elimina los gametositos y acuérdense plasmo de un bivax y plasmo de un ovale dentro de los hipnozoitos ya primaquina se da por vía oral se absorbe por todo el tracto gastrointestinal va a ser metabolizado por lo que es el citocromo 3 a 4 y 2 de 6 entonces va a pasar necesariamente por lo que es el efecto del primer paso ¿no? y al ser metabolizado también por estos citocromos va a haber como que interacciones medicamentosas ¿con qué fármacos? como por ejemplo la warfarina el paracetamol o la amitriptilina ya y dentro de esos efectos adversos básicamente va a ser este a nivel del sistema nervioso central cefaleas mareos trastornos del equilibrio van a haber desórdenes gastrointestinales como náuseas vómitos diarrea y otros más ¿no? va a haber disminuir el apetito va a haber agitación prurito rash este hiperpotasemia o ansiedad ya esa es la primaquina ahora vamos a hablar de lo que es la cloroquina este actúa a nivel intraeritrocitario ¿no? intraeritrocitario entonces ¿qué pasa? tenemos aquí un glóbulo rojo que está infectado y vemos que hay una bomba de protón ATPasa que hace este botón este protón ATPasa va como que a ingresar hidrogeniones entonces la cloroquina y la hidroxicloroquina son bases débiles son fármacos que son bases débiles entonces se van a difundir fácilmente por lo que es esta membrana entonces la hemoglobina básicamente normalmente la hemoglobina dentro del glóbulo rojo tiene que va llega va por un camino ¿no? que es la ferriprotoporfirina 9 del grupo M entonces ¿qué pasa con la cloroquina que entra? va a bloquear el paso de la ferriprotoporfirina y va a producir lo que es la toxicidad celular entonces va a haber un daño y una muerte del parásito pero también va a producir lesión o sea lesión a lo que es las membranas del parásito y así como si lesiona lo que es las membranas del parásito o sea lesiona a los merosoítos que infectan el eritrocito y evitan que de manera asexual haya más trofosoítos trofosoítos ya ahora lo importante de la cloroquina que viene en su examen es la farmacocinética lamentablemente ya acuérdense es una molécula neutra de pH pk bajo por eso es una base débil se va a absorber va a haber una buena absorción por vía oral se da por vía oral la biotransformación o el metabolismo hepático va a haber una amplia distribución por lo que es los tejidos o sea con esa amplia distribución por lo que es los tejidos y su vida media va a ser bastante larga va a ser de 20 a 60 días y en horas me parece que 70 horas algo así y también va a tener ciertas interacciones porque se va a metabolizar por lo que es el citocromo 12-8 y 3-4 eso con lo importante a ver contra las formas eritrocitarias del plasmo de un vivo su vale malaria o casi todos casi todos y es la primera elección para quimio profilaxis y no tiene actividad contra las fases hepáticas latentes o primarias del parásito porque estas fases son extraeritrocitarias entonces ¿qué fármaco usamos aquí? la primaquina ahora dentro de sus efectos adversos va a tener sí va a tener trastornos de la piel va a haber hipotensión arritmas cardíacas confusión pero dentro de sus contraindicaciones contraindicaciones no se les va a recetar a los pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ¿por qué? porque estas 6-fosfato glucosa deshidrogenasa es es como que una deficiencia genética por así decirlo que les genera como que anemia entonces a la cloroquina al destruir más hidrocitos va a causar más hemólisis ¿no? entonces es preferible no recetarlos a esos pacientes ya ¿qué es esto chicos? ¿alguna pregunta? si no pasamos al pasito acuérdense bueno todo lo que les dije a venir en el examen bueno espero que venga espero pero les dije la más importante ya si no hay preguntas pasamos al pasito chicos yo les pasé por el chat del team no sé si les ha llegado a todos los que están acá presentes o no lo ven para pasarles por el grupo si no ¿lo ven? sí yo no lo veo qué raro porque ya voy a dejar de grabar no lo veo no lo veo no lo veo